¡Escucha a Castañeda! ¡Diálogo, solución! ¡Escucha a Castañeda! ¡Diálogo, solución! Bueno, nosotros saludamos el anuncio de Graña por la solución integral, por supuesto que sí. Ante la evidencia de la falta de diálogo que ha manifestado Graña y Montero, es que proponemos y ofrecemos a la Molina como sede para ese diálogo necesario. De una vez, para que el alcalde de Lima lidere estos proyectos y haga toda la tramitología que corresponde a efectos de destrabar esta obra importante. No solamente esta, sino también el túnel de la Molina atraviesa por una situación exactamente igual. Hace un año que no se firme el contrato y por ello vamos a convocar también a OHL, a Graña y Montero, al alcalde de Castañeda, al MTC, a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y a los concesionarios, en este caso las empresas, para que de una vez por todas se lidere y se tenga este beneficio importante de estas obras. La Molina ofrece sede para el diálogo. Es el 5 de enero la fecha propuesta para el diálogo. Hoy vamos a impulsar toda la documentación, las cartas, para invitar justamente a este diálogo y esperamos pues la participación de todos para que de una vez podamos destrabar esta situación. ¡Habla Castañeda! ¡Diálogo! ¡Solución! ¡Habla Castañeda! ¡Diálogo! ¡Solución! Este proyecto que está empujando el alcalde de nuestra Molina, el señor Juan Carlos Ure, es importantísimo para nosotros, puesto que ustedes verán que aquí alrededor nuestros vecinos del surco han hecho como cuatro edificios grandes. Eso va a significar más o menos unos dos mil carros diarios que van a circular aparte del edificio que está acondiendo en la Universidad de Lima, que también va a implicar. Entonces, este bypass va a ser una parte de la solución del problema. No significa que se va a hacer la solución inmediata, pero sí va a ser una cosa que va a ayudar a todos los vecinos. Y nosotros estamos empujando para que esto se realice.